Bueno, vamos a trabajar en esta oportunidad, continuando con procedimientos claves en Power BI. Es un calendario pro o un calendario profesional, pero no sólo para la visualización del calendario como tal, o de fechas como tal, sino para observar como un segmentador adicional, oígame bien, como un segmentador, las ventas por día, por trimestre, por semestre, por año. Aunque en el ejemplo que he cargado, que lo tenemos nosotros en nuestro curso, el complejo de Excel, aquí sólo tengo fechas de ventas de un año, pero tranquilamente este calendario te trabaja a diferentes números de años, no importa, no existe límite. Para ello, entonces, vamos a obtener esta herramienta que se llama Calendario, Calendar Pro, y lo obtenemos aquí. Vamos a obtener objetos visuales, más objetos visuales, y en la tienda, vamos a colocar en Buscar, vamos a escribir Calendar Pro. Muchos calendarios en la tienda, en total he mirado siete, pero este me parece el más ideal para trabajarlo en nuestras visualizaciones profesionales. Agregar, y ya está acá. Inicialmente, vamos a hacer una gráfica, barras agrupadas, donde vamos a tener las ventas por ciudad y el ingreso. Aquí está la gráfica. Las ventas por ciudad. Y vamos a colocar una tarjeta aquí adicional, con las ventas totales. Listo. Entonces, mira que simplemente ahí tenemos un gráfico donde nos muestra cuáles son las ventas totales por ciudad, ¿cierto? Marcando de esta forma. Alterna, pues, la información que tenemos en este gráfico con la tarjeta. Y vamos a aplicar lo del calendario, porque pudiéramos aquí encontrar la información por fechas y observar la venta que existe en cada una de ellas. Yo, aquí en lo de ciudad, me voy a al formato del objeto y lo voy a colocar con etiqueta de datos, para que veamos las cantidades. Y también le voy a colocar un poquito de mayor tamaño al valor. Bueno. Listo. Entonces, ahora vamos a tomar el calendario, la herramienta que hemos bajado. Le damos clic. Aquí está para hacernos el calendario. Lo hacemos, pues, más grande. Está esa parte. Y nos da dos formas de hacerlo. Pero, de acuerdo a la experiencia, simplemente, a esto, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar el dato. O sea, la fecha del pedido, la fecha de la venta, lo que tengamos en la base de datos. En este caso, yo le voy a colocar aquí la fecha de orden. Les decía que ahí solo tengo de un año. Y, el valor que vamos a trabajar van a ser los ingresos. Y mira que ahí ya tenemos el calendario. En la parte izquierda, me está indicando el calendario por meses, noviembre, septiembre, julio. Mientras yo vaya desplazándome hacia la izquierda, pues, sería restando el tiempo. O, aquí estoy adelantando por meses. Y algo, hay algo muy especial. Él trabaja, él trabaja. Lo que está en blanco, si tú te acercas en el mouse, con el mouse, dice el 18 de noviembre, el 17 de noviembre del 2018, no se vendió nada. Pero mira que hay unos verdes más tenues que otros. Y hay unos que están más marcados. Entonces, por ejemplo, en este, el 4 de diciembre del 2018, se vendió tanto. Mira, la venta del día. Y si tú das clic en eso, solo se vendió esa cantidad en Cartagena. Damos clic aquí en este, en Cartagena, en Cartagena. Vamos a dar clic en otro, mira. Y puedo tomar varios días a la vez con la tecla Shift. La tecla Shift me da continuidad. O puedo tomar un control diferentes fechas. Tanto me cambia la primera gráfica que tenía, como también el dato numérico en la tarjeta. Bueno, ahora, en esta segunda parte, aquí yo estoy mirando la información por días. Aquí yo lo puedo trabajar. Mira, por mes, doy clic hacia arriba a la flecha por trimestres y el año. Y si quiero reformar esta información, pues simplemente regreso con la flecha hacia abajo. Eso también me trabaja el número de meses. También lo puedo trabajar dos años o un solo año. Lo puedo trabajar de diferentes maneras. Aquí está por semana, mira. Listo. Y en esta parte, el Focus VE que tenemos aquí, él me hace ver un poco más grande, pero por día. También lo puedo clasificar más grande por mes, más grande por cuartos. Ahí ya empiezo yo a combinar. Y esta es una forma ideal de poder filtrar o de poder hacer una segmentación por fecha y lo da exacto. Hasta la próxima. tema. Gracias.